El agua es vital para todos, por eso creamos un gran plan para poder garantizar su abasto. Estamos invirtiendo más de 120 millones de pesos en la perforación y equipamiento de pozos, así como en el mejoramiento de las redes de distribución para que más familias tengan acceso a los servicios de agua en las regiones 5 manantiales, Carbonífera y Laguna. Hoy somos el cuarto estado con mayor porcentaje de vivienda con agua potable y seguiremos avanzando a pasos de gigante. Gobierno del Estado ¡Gracias!